Eso en el Valle, pero otra parte en Boyacá ya se alcanza una cifra preocupante de fallecidos por COVID-19. En medio de nostalgia y tristeza se conocen centenares de casos donde hoy ya no están esos seres queridos para muchas familias. Jairo Niño, ¿cuál es la situación en el departamento? Miren, Boyacá ya llegó a más de 17 mil personas positivas por COVID-19, de las cuales 365 han perdido lamentablemente la vida. ¿Qué han dicho las autoridades? Han manifestado que con el anuncio de que el próximo año puede llegar la vacuna a nuestro país no se puede bajar la guardia. Son 365 familias que vienen precisamente lamentando y esperando y soñando realmente con todo lo que ha pasado por sus familiares. El rastro de la muerte que deja el COVID-19 en Boyacá escribe historias de dolor y desolación. Mi padre permanece ocho días en centros médicos y el último día él fallece y nos dicen que es por COVID-19. Referente a la palabra a su merced. Él era Juan Isidro Barrera, líder comunal y ambientalista de Tunja. Perdió la batalla a pesar de tener los cuidados para evitar este enemigo invisible. Un día se enfermó de una tos y definitivamente se lo llevó líder comunal en Tunja, pensionado a la gobernación de Boyacá, donde de verdad él le entregó toda su vida con mucho amor. Son 365 fallecimientos en una región donde se ha motivado el llamado a la responsabilidad social. Los pacientes cada vez más graves, las UCI cada vez más llenas, simplemente por no acatar o no cumplir las medidas. Las medidas de autoprotección, como el lavado frecuente de manos, el correcto uso del tapabocas y el distanciamiento social, se nos tienen que convertir en un estilo de vida. Sogamoso ocupa el primer lugar de fallecimientos con 88 personas. Lo sigue Tunja con 67, Duitama con 56, Puerto Boyacá con 23 y Chiquinquirá con 17 muertes. Aunque Boyacá logramos replicar las capacidades de las unidades de cuidado intensivo, pasando de 66 a 205, el número de pacientes en estas camas ha venido en aumento. En estos momentos, cerca de 110 personas se encuentran hospitalizadas y de estas 110, 72 son por causa directa del COVID-19. Boyacá en el transcurso de la pandemia ha registrado 17.068 casos positivos de coronavirus. Miren, esta es la clínica María Josefa Canelones o clínica COVID en el departamento de Boyacá. Actualmente hay 25 pacientes en unidades de cuidados intensivos luchando por salir adelante con el COVID-19. Esta es la información desde Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol. Gracias. 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 Gracias.